La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Bienvenido Juan, gracias por estar, gracias Carlitos, gracias a todos, gracias al Presidente del Club Banco Nación que nos permitió hacer esto acá, muchas gracias, gracias. Y gracias al esfuerzo y el sacrificio que han hecho ustedes con recursos propios para hacer este nuevo encuentro, este nuevo encuentro que marca esta política deportiva de inclusión del Ministerio de Desarrollo, de Néstor, de Cristina, que nos permite nuevamente luchar para tener abierto el club de barrio, fortalecerlo, contener a nuestros pibes y ahí trabajar por el deporte, por la cultura, por la educación, por el bien de la familia. Nosotros buscamos simplemente eso, que se organice el deporte de inclusión. Ya, obviamente, hoy quedó más que demostrado cuál es el camino que queremos seguir, cuál es el camino que quieren los clubes de barrio, cuál es el pensamiento que acompañan, que es este, obviamente, que tiene que ver con este fortalecimiento permanente y este trabajo que venimos realizando en conjunto. No es casualidad, el ADN, estos compañeros vecinos, presidentes de clubes, presidentes de ligas, organizados, que nos permiten hacer realidad y defender a los tiempos que van a venir esta política deportiva de inclusión que comenzó Néstor y Cristina y que se lleva adelante a través de Alicia Kirchner. Es simplemente eso, y agasajar a esos chicos que participan todo el año a través de esos hombres y mujeres que vienen de trabajar a las 5 de la tarde, dejan el bolso y se ponen al frente del club. Esta no es una fiesta de un dirigente, esta es una fiesta del pueblo, del pueblo deportivo, del club, esta es una fiesta de nuestra gente y este es el camino que queremos seguir. Muchísimas gracias a todos, gracias por seguir acompañando, disfruten el momento que todavía falta. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias Luis Milona. Gracias Luis. Hola, hola. Ah, aquí estamos.